¡Qué interesante! Hola, me pillaron leyendo el diario en el baño. Es que viene un artículo muy interesante sobre la extraña forma de la taza del baño. ¿Por qué tiene esa forma tan extraña? En realidad tiene una forma muy extraña. Eso debe tener su ciencia. Voy a dibujar su forma para estudiarlo luego en un lugar más cómodo. Bien, ya tengo los resultados de mi investigación. Entonces, WC, Squatter, Retrete, Escusado, Inodoro, son muchos los nombres que tiene este artefacto imprescindible en nuestros días. Pero, poco sabemos por qué tiene esa forma detrás, esa que está debajo de la taza, que tiene una forma como de S. ¿Por qué hacer toda esta vuelta? ¿No era más fácil dejarlo directo hacia abajo? La respuesta es que esa forma como de S acostada permite que quede un poco de agua retenida en la taza abajo. Y esa agua que está retenida actúa como aislante para los olores que podrían llegar desde abajo, desde el desagüe. De ahí, el nombre es Inodoro. Otra pregunta es, ¿y toda esa vuelta no hará más difícil que se vayan los desechos? Para eso, esta vuelta permite que se produzca el efecto sifón. ¿Qué es eso? Se los voy a mostrar con un par de ejemplos. Primer ejemplo. Tengo un vaso plástico, le hice un agujero y pasé a través de él una bombilla sellando esta parte para que no se escape nada del agua que le vamos a agregar. Entonces, fíjense, voy a agregar agua lentamente. El agua no cae. Cuando el nivel del agua superó el nivel de la bombilla, bajó y cayó absolutamente todo el agua hasta llegar a la base de la bombilla. Efecto sifón. Para el siguiente ejemplo, usé una botella a la que le quité la base. A la tapa le hice un agujero por donde pasé esta manguera. Si ustedes quieren hacerlo, por supuesto, con ayuda de una persona adulta. Vamos a ver qué ocurre cuando agregamos agua. El agua, si se fijan, no cae y además está en un nivel inferior al de la manguera. Bajó totalmente el agua hasta que entra aire. Ahí se detiene el efecto sifón. Algo como eso es lo que ocurre con la taza del baño. Pero para que ocurra, se necesita que el tubo que va hacia abajo donde se va el agua sea más largo hacia abajo que por donde entra. Entonces, el agua cae por gravedad y se mantiene toda la columna unida por fuerzas de cohesión. Entonces, es como estar tirando un hilo hasta que entra aire y es cuando termina el efecto sifón. Como ven, la taza del baño también tiene su ciencia. Yo voy a seguir investigando. Voy a ir a investigar el baño de Carlitos. Nos vemos. Todo tiene su ciencia. Todo tiene su ciencia.